Bienvenidos a Tripillón Tutoriales, mi nombre es Pedro y en esta ocasión vamos a ver cómo igualar los tonos de una fotografía con un cuadro. Vais a ver lo sencillito que es. Espero que este tutorial sea de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Este es el cuadro del que vamos a igualar los tonos de esta fotografía. La fotografía usada desde Pesel.com y a usos y costumbres abajo en el comentario fijado dejaré el enlace de descarga de las dos imágenes por si queréis practicar con el tutorial. Dicho esto, vamos a verlo. Como digo, es muy sencillito igualar los tonos de la fotografía con el cuadro y para esto vamos a hacer uso de una de las novedades que viene en Adobe Photoshop 2022. Nos vamos a filtro, Neural Filters y aquí vamos a usar uno de los filtros nuevos que vienen en la sección de filtros beta, que es transferencia de color. Lo activamos a la derecha. Puede ocurrir que no lo tengáis descargado. Veréis este icono que se ve aquí, pues lo descargáis y seguidamente le dais a activar. Ahora nos vamos a venir aquí arriba a la derecha a personalizado y donde dice seleccionar una imagen le vamos a decir la imagen del cuadro que es la otra que tenemos abierta. Le damos, esperamos un poquito e instantáneamente nos iguala los tonos, ahora únicamente a falta de corregirlo un poco. ¿Cómo lo vamos a corregir? Pues aquí abajo podríamos decirle conservar luminancia, con lo cual pues la fotografía pasaría a tener la luminancia que trae originalmente. No hay más que desactivar el ojo y vemos que nos conserva la misma luminancia y además tenemos ya los tonos igualados, pero si queremos podemos intentar ir un poco más allá. Desactivamos la casilla de conservar luminancia y lo que vamos a hacer es bajar un poco aquí la luminancia. Veis que ya le hemos quitado esa saturación de luces. Le podemos quitar incluso un poquito el brillo y como mucho, como mucho, pues a lo mejor le podríamos subir un poco la intensidad, pero en principio yo creo que está bien. Aquí abajo le podemos decir a capa actual, nueva capa, nueva capa enmascarada, filtro inteligente o nuevo documento. Yo en mi caso prefiero hacerlo siempre a filtro inteligente o a nueva capa. Lo vamos a dejar en nueva capa, damos ok y como veis en un momentito hemos igualado los tonos de el cuadro con la fotografía. Pues esto sería todo, como veis es muy muy sencillo. Usando el filtro de transferencia de color, que por cierto es uno de los que más me gusta de la nueva versión de Photoshop, precisamente por esto que acabamos de ver, hemos conseguido que se adapten los tonos de la fotografía a los del cuadro, lo cual a la hora de hacer un fotomontaje nos va a ahorrar mucho tiempo. Pues poquito más, únicamente agradecer a los miembros del canal, el apoyo recibido y a todos vosotros por haber estado por aquí. Espero que este tutorial haya sido vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita.